Bueno gente, vamos a empezar esta serie de vídeos para jugadores principiantes. Estos vídeos no van enfocados al jugador intermedio ni al jugador avanzado. Va enfocado sobre todo a ese tipo de gente que dice Oye, yo vengo de Pumovil, vengo de Codmovil, he visto que la Arena Breakout se está jugando. Es un juego que me puede llamar la atención, pero claro, me da mucho respeto porque me han dicho que es muy difícil. Así que yo sé que esa mentalidad la tiene mucha gente. Es un juego bastante complicado, sobre todo la primera curva de aprendizaje es muy costosa y el principio es muy duro en este juego. De hecho, yo ahora mismo tengo 40 horas, soy un jodido noob, pero me hubiese gustado ver algún vídeo como este que estoy grabando yo ahora mismo en el que en estas 40 horas que llevo de juego me hubiesen ahorrado muchos errores que me hubiesen hecho gastar menos dinero y ahorrarme tiempo, ¿vale? Y menos frustración porque ha habido muchas cosas que he cometido que digo he perdido un montón de tiempo y si lo hubiese sabido antes hubiese ahorrado mucho tiempo. Así que esta es la intención de este vídeo para esos nuevos jugadores. Lo primero de todo es algo que es muy básico y que mucha gente sabrá, pero es el tema de organizar el inventario. Por si no lo sabéis, la gran característica que tiene Arena Breakout, ¿vale? Y que también lo hace muy bonito, es que hay una economía interna del juego. Si habéis jugado a un móvil, pues es como el Metro Royale. Y es que hay dinero de verdad, bueno, dinero del juego, para que me entendáis, para comprar armas, chalecos, cascos, medicinas, todo se compra con dinero, ¿vale? Como si fuese la vida misma. Si tú quieres en la vida misma, comprarte un casco en la vida real, tienes que gastar dinero para comprar el casco, ¿vale? O lo robas. Es lo que puedes hacer dentro del juego. Entras a la partida y te robas un casco, ¿vale? Entonces, lo más importante es tener bien organizado el depósito, que es tu inventario, que esto es lo que tú tienes. Yo tengo esta ACA, tengo este Mosin y demás. Las puedo comprar, incluso las puedo vender. Puedo venir aquí, puedo venir aquí y digo, oye, la quiero vender por, yo qué sé, por lo que yo quiera. Obviamente, si la pongo por lo que yo quiera, no la voy a vender. Hay como un sistema de mercado donde todos los jugadores pueden poner en venta sus armas, sus accesorios y sus cosas. Así que, bueno, tenerlo eso en cuenta de cara un poquito más adelante. Pero lo que quería decir es que, normalmente, tú empiezas a jugar el tutorial, te empieza a dar un montón de basura, un montón de granadas, un montón de cosas que al principio no entiendes ni mierda si vale la pena guardarlas o no vale la pena guardarlas, pero eso sería para otro vídeo de cómo gestionar el inventario y demás. Si queréis, lo podéis pedir en los comentarios, los que recién empiecen. Pero imagínate que tienes todo esto súper desordenado, ¿vale? Esta arma por aquí, esta arma por aquí, todo súper paz, no te cabe nada, no tiene nada estructurado. Oye, pues hay un botón que te soluciona bastante la vida y es... Arriba a la derecha hay una flechita. Abajo hay una flechita que apunta hacia abajo de color naranja. Le clicas ahí y abajo del todo, ahí en el menú de naranja, pone organizar rápido. Le das a organizar rápido y se te organiza todo el depósito. Esto, bueno, hasta que llevaba 10 horas jugando no lo sabía. Yo como un tonto así organizando todas las cositas, así cuadrando como si fuese un tretic. Perdí mucho tiempo. Luego otra cosa que también he aprendido con el tiempo, a lo mejor cuando llevaba 20 horas, es que hay un equipamiento rápido. Si tú vas aquí a equipar rápido, ¿vale? Justo encima del casco, ¿veis aquí el casco donde lo tengo? El casquito. Encima pone equipar rápido. Le das a equipar rápido. Vais a poder elegir vuestro equipamiento rápido sin tener que ir arrastrando de lado a lado, ¿vale? O sea, podéis hacerlo arrastrando el casco de aquí a aquí o podéis ir a equipar rápido y decir, oye, quiero llevar este casco, equipar, ¿vale? Pero lo podéis seleccionar con todas las cosas y vas a ver exactamente cuál es tu inventario para poder elegir. Es un botón que te ahorra mucho la vida, ¿vale? Otra cosa que yo no le he prestado mucha importancia es el tema de los auriculares. El sonido es muy clave en este juego. Es muy, muy, muy clave. Es lo que se le llama el game sense. Y te van a matar un montón de veces porque no escuchas a los enemigos. Que uno te viene por la espalda, el otro te viene por el otro lado. Al principio hay un lío increíble con el tema de los sonidos. Te vas a tener que acostumbrar. No te queda otra. Si queréis que haga un vídeo más relacionado como cómo identificar a los enemigos por el sonido, pues lo podríamos hacer. Sería un vídeo extenso, ¿vale? Pero el tema de los audífonos parece una mamada, pero es súper importante. Siempre lleva audífonos. Porque a mejor sonido, mejor vas a detectar enemigos. Menos te van a sorprender. Menos peces te van a matar por la espalda, por un lado, por el otro y demás. Siempre te van a matar camperos porque en este juego te campean a muerte. Pero no cuestan tanto, ¿vale? Cuestan 3.000 estos audífonos. Y, oye, te pueden salvar. Luego a mejores audífonos, pues todo mejor. Otra cosa que es muy compleja y que quiero explicar es que, aparte de eso, que tenéis lo de equipar rápido, también tenéis lo de predeterminado. Que si le dais ahí, está encima del botón de bolsillos. Vas a poder elegir las curas que llevar, que llevar y demás. Lo quiero resumir brevemente porque esto también daría para otro vídeo. ¿Qué hay que hacer para curarse y demás? Pero que sepáis que cuando os disparan, os pueden romper el brazo, la pierna, el tórax, el no sé qué. Os pueden romper un montón de cosas. Vuestro personaje se le puede romper el hueso. Se puede desangrar y luego te tienes que curar. ¿Vale? La manera de que no sienta dolor, porque tu personaje cuando le disparan siente dolor. Pensad que es un juego ultra realista. Y si te disparan, se te puede nublar la vista porque estás dañado. Si te disparan el casco, se te medio rompe el casco y demás. Para no sentir dolor cuando te disparan, la clave son los analgésicos. Si llevas analgésicos puestos antes de la batalla, te rompen un brazo, vas a ir como si nada. Si no llevas analgésicos puestos antes de la batalla, si te rompen un brazo, tu arma se va a decaer más. No vas a poder controlar bien el retroceso. Si te disparan en la pierna, tu personaje no va a poder correr. Vas a ir como lastrado. Así que, bueno, tenéis esos inconvenientes. Si queréis arreglar el hueso, si lo han roto, ¿vale? Tenéis que utilizar un kit quirúrgico, ¿vale? Alguno de estos kits. Si queréis curar la hemorragia, ¿vale? Tenéis que utilizar alguna venda rápida o alguna venda de campo, ¿vale? A veces te disparan y te sale el botoncito en tu personaje de... Hay hemorragia, hay hemorragia. Y no tienes ni idea de qué cojones hacer, ¿vale? Te empiezas a curar y cada vez te sigue bajando todo el rato la vida. Eso es porque no has cortado la hemorragia. Para cortarlo, tenéis que utilizar esto. Pero claro, si te sale el brazo en negro en tu personaje, antes tienes que reparar el hueso, ¿vale? Por así decirlo. Y te vas a tener que utilizar el kit quirúrgico. Y luego, una vez ya se ha arreglado la hemorragia, has curado la rotura a lo mejor de hueso, que no siempre pasa, pero a veces pasa, ¿vale? Después de todo eso, tienes lo que es el recuperador de vida. El típico kit que te echas en el put móvil, en el cut móvil y demás, ¿vale? Que sería este, este, cualquiera de estos te curan la vida. Si te han bajado al 30% el brazo, los dos brazos, pues te echas esto y ya está. Pero si tienes una hemorragia, acuérdate, antes cura la hemorragia. Y si te han roto el brazo, la pierna o lo que sea, antes tienes que reparar el hueso. Por eso es importante llevar analgésicos, kit quirúrgico, kit de medicina y unas benditas, al menos para poder curar si te meten algún derrame, ¿vale? De sangre. Y luego, por otro lado, es aconsejable, sobre todo en mapas grandes, llevar agua y comida. Porque tu personaje, en el transcurso del tiempo, por el peso, por utilizar medicamentos y demás, se va a deshidratar. Si se deshidrata, te va a bajar la salud, te va a bajar la vida. O sea, si no comes lo mismo, se te va a neblar la visión en general. Así que, una latita de agua, o sea, una botellita de agua y alguna comida, ¿vale? Puedes llevar. Eso serían rangos generales, ¿vale? Esto yo, al principio, me metía a partida sin... Bueno, me llevaba un kit, me rompía los brazos y me iba ahí que no podía llegar ni al punto de extracción porque iba todo ahogado porque tenía el hueso roto de la pierna, ¿vale? Por ejemplo, cuando antes entendáis el tema de las curaciones, pues mejor verá. Podríamos hacer un vídeo más extenso en el tema de las curaciones, pero bueno, eso sería para el futuro. Siguiente consejo que os doy. Cuando hayáis llegado a nivel 16, que la manera para subir más rápido de nivel es ir a las misiones, ¿vale? O sea, vais aquí a los agentes, vais aquí, vais a misiones y aceptáis todas las misiones que os vayan saliendo. Le dais a aceptar, aceptar, aceptar. Y vais haciendo muchas misiones, porque eso os va a subir muy rápido de rango, os van a dar recompensas de armas y os van a dar mucho dinero. Si hacéis esto muy rápido, en un día o dos vais a llegar ya a nivel 16. Si llegáis a nivel 16, vais a ver, os deja jugar armería. No vayáis a armería, os van a partir el culo. Solo ves armería si conoces a un amigo que va muy chetado, que te explica, que no sé qué, no sé cuánto. Llegas a nivel 16, entras a armería, vas a morir muchas veces. Así que, siéntate primero en valle, en granja y cresta del norte, ya hay mucho traejarcito, ¿vale? Ya hay gente que pilota bastante, ¿vale? Pero bueno, simplemente así como consejo inicial. Luego, otra cosa que hay. Cuando vas a empezar partida, te va a decir que selecciones el rol. ¿Cuál es la diferencia de cada uno? Es muy importante porque va a influir mucho en tu progreso, en la manera de jugar y de no frustrarte, ¿vale? Contratista, eres tú. Llevas tu casco, tu chaleco, tu arma, tus medicinas y demás. Si te matan, pierdes todo. Si extraes con las cosas, pues extraes con todo, ¿vale? Que estaría ganando la partida, por así decirlo. Si eres impostor, ¿cuál es la diferencia? El juego te da un personaje para que juegues. Porque imagínate que te quedas con cero de dinero y no tienes depósito. ¿Cómo lo haces para jugar? No vas a ir a puñetazo a matar a la gente porque te van a matar. O bueno, el juego te da la opción de poder jugar siempre como impostor. ¿Cuál es la diferencia de jugar como impostor? Que no arriesgas tu loot y que si extraes te vas a poder llevar todo el loot que extraes contigo a tu depósito, ¿vale? Aquí a tu depósito te lo podrías extraer. Con lo cual es un modo muy bueno por dos razones. Vas a poder generar dinero gratis sin arriesgar nada. Y aparte, ¿vale? Vas a poder adquirir mucha experiencia que es muy necesario al principio porque no conoces el mapa, no conoces los sitios, no conoces la movilidad del juego. Y si estás todo el rato arriesgando tu loot, vas a perder mucho dinero, te vas a frustrar porque te vas a quedar a cero y vas a instalar el juego. Así que siempre que puedas, juega impostor. Sobre todo al principio. Vas a adquirir experiencia, vas a conseguir mejor economía, vas a aprenderte mejor los mapas y solo se puede spamear. Si ya lo ha jugado una vez, vas a estar 15 minutos que no vas a poder jugar, ¿vale? O sea, no puedes estar todo el rato jugando impostor. Si no jugas una vez y te va a poner un contador de 15 minutos que no puedes jugar impostor. Bueno, pues cuando haya pasado 15 minutos vuelves a jugar. Te puedes echar una impostor, una contratista, una impostor y una contratista. Así al principio. Peculiaridad del impostor. Empiezas en una partida que ya está empezada y no juegas contra solo impostores. Habrán impostores, pero también habrán contratistas, que es gente que sí que está arriesgando su loot. Y eso es lo aparte que yo no tenía ni idea y que es muy buena. Porque tú como impostor no arriesgas tu loot, pero si matas a alguien que es contratista y lleva un buen chaleco, un buen casco, una buena arma, lo matas, le robas las cosas y extraes, te estás llevando el buen loot de alguien. Y tú no has arriesgado nada. Y esa persona sí que ha arriesgado. ¿Cuál es el inconveniente? Que tú como el impostor te dan un loot muy básico. Te dan un arma de mierda, a veces no te dan chaleco, ahora por ejemplo no me darían casco. Te dan un loot muy básico. Pero claro, no tienes riesgo, pero tienes una posible recompensa muy buena. Así que para generar economía, aprendizaje y demás va muy bien. Te meten partidas, que eso yo no lo sabía hasta hace unas horas atrás. Partidas ya empezadas. Son partidas que no te van a empezar al minuto 35. O sea, cuando quedan 35 minutos te meten en el minuto 20 o 24 de partida. Cuando quedan 20 o 24 minutos de partida. ¿Por qué? Bueno, porque si no estaría como muy roto que empiece desde el principio. Que la partida esté medio avanzada y te vas a poder colar. Así que tenerlo eso en cuenta. Y luego, ¿vale? No sé si me he dejado alguna cosita. Hay más cosas, ¿vale? Pero lo que diría es, céntrate no en las armas, sino céntrate en la munición. Lo más importante de este juego, y habrá gente que le haya dicho, pero si le he pegado un chingo de balas y no cae. ¿Cuál es el problema? El tema de las armas, ¿vale? Las armas son muy importantes y tienen nivel, ¿vale? Yo si voy aquí, ahí pone, en la primera fila, nivel de penetración, nivel 3. Eso quiere decir que es una bala del nivel 3. Aconsejo ya desde el principio acostumbrarte a usar balas de nivel 3 para arriba. Las de nivel 5 son muy caras. Ahora sí que recomiendo de nivel 3 y nivel 4, sobre todo si eres principiante. No utilices balas de nivel 1 ni de nivel 2, porque si utilizas balas de nivel 1 o de nivel 2, la gente que lleva chaleca del 3, chaleca del 4, te va a reventar. Y que utiliza balas de nivel 3 y demás. Las puedes comprar en el mercado tranquilamente, y cuando vayas a lootear, clicas, miras la bala, le das a la lupita, ves, ¡uy! Nivel 5, me la llevo. ¿Por qué? Porque si vende las balas de nivel 5, pues mira, puedes vender 19 balas, las puedes vender por... Mira, tiene un precio de venta de 441 las balas del 5. 79 balas me darían 34.000 de dinero. Se venden muy caras. También son muy costosas de comprar. Así que céntrate en llevar buenas balas. No creo que el vídeo sea muy extenso. Esto sería un resumen muy básico para cualquiera que quiera empezar. Si queréis más vídeos sobre el tema, déjelo en los comentarios. Pero creo que para empezar, está bastante bien. Os va a raro el tiempo. Hay muchos más detalles que podría explicar. Pero lo contaremos en los siguientes vídeos. Si te ha gustado, inscríbete ahí en el canal. Deja un likecito. Si hay alguna sugerencia, déjenla ahí en los comentarios. Nos vemos, chicos. Por Arena Breakout.